Hola, ¿qué tal compañeros? En Montevideo es un placer saludarlos como siempre ahora en la mitad del océano Atlántico, porque estamos con la cámara de Tenfield en la isla de Gran Canaria, entre el puerto principal y la Rambla. Vinimos a entrevistar a este hombre, ocupa la número 3 de la Unión Deportiva Las Palmas, Mauricio Lemos. Cinco tantos en 20 partidos, una de las gratas sorpresas de esta liga española, mano a mano, una exclusiva para BTV Noticias. ¿O algún compañero te dijo, dale vos? No, desde chico sí, siempre me gustó perderle al arco y siempre mirando a Forrán, a Bengochea. El primer gol fue contra el Valencia, íbamos empatando uno a uno, creo, y bueno, hiciera el tiro libre ahí medio lejito del arco y le voy a probar. Y bueno, la probé y entró un golazo, la verdad que cuando la había entrado y no sabía ni cómo festejar, ¿no? Me empecé a fijar en Diego Godín. ¿Godín y por qué? Y porque es el referente de Uruguay, ¿no? Y la verdad que cambiamos camiseta y me habló como si fuera el hermano y la verdad que eso a mí me llenó de orgullo y una felicidad enorme, ¿no? ¿Te puede clasificar algo que te dijo? Algo positivo, seguramente. Sí, no, que siguiera, que me estaban mirando, ¿no? Que también yo necesitaba minutos y eso y que nada, que le diera para adelante, que me esperaba ahora en la selección. ¿Estás con las condiciones? ¿Estás en el momento para una llamada a la selección? Y sí, si te digo, por mí me gustaría estar siempre en la selección, ¿no? Pero bueno, creo que ahora está en un buen momento para, bueno, que si Dios quiere pueda tener una llamada. Sé que es muy difícil porque hay centrales muy buenos, pero bueno, uno siempre sueña y está esperando el momento a hacer llamado, ¿no? Décimo tercera posición con 38 puntos para la Unión Deportiva Las Palmas de Mauricio Lemus que enfrentará este próximo domingo aquí en el estadio de Gran Canaria al Alavés de Mauricio Pelegrino. Es el informe de Enzo Olivera desde la isla de Gran Canaria para BTV Noticias.